muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y estamos aquí con una reacción que acaba de salir recién recién salida del horno de easy a con visa rap si un infarto un flow de infarto perdón gente muchísimas gracias a todos los que están siguiendo mi canal les agradezco por el cariño a los que son nuevos les doy la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan darle clic al botón rojo a la campanita si les está llegando automáticamente el aviso cada vez que subo contenido a mi canal sí bueno vamos a escuchar a este tema espero que les guste y muchas gracias por estar ya el otro día habíamos tenido una reacción al tema de easy a y bueno ahora estamos otra vez aquí arrancó a full vamos a ver con qué nos viene esta vez bueno él tiene es nacido el 12 de julio de 1998 tiene 22 añitos él es nacido acá en buenos aires argentina tiene temas como hijo de la noche quebo vuelta a la luna y muchísimos temas más la verdad que la viene rompiendo a full es increíble el flow que maneja esa lírica la verdad la está acá en argentina está rompiendo muchísima es increíble su forma su estilo de cantar no como impacta en todo lo que es la moda de hoy en día me hace acordar un poco a la forma de cantar de babi no es un poco ese estilo medio volado qué pasa que pasó apareció visa acá entra él el famoso visa rap no me muero ahí está el visa rap nacido el 29 de agosto de 1998 tiene 21 años nació en buenos aires argentina él es un productor muy pero muy conocido que la está rompiendo acá estuvo con nikki nicole muchos muchos temas la verdad que es impresionante y artista que quién es esa artista que es de altitud y así que felicitaciones por su trabajo que es excelente bueno gente esta fue nuestra reacción al tema de Easy A Ibiza Rap un flow de infarto la verdad que muy bueno él nos viene sorprendiendo con este tipo de temas con este video donde canta todas sus plenas así que bueno esta fue nuestra reacción de hoy mi nombre es Lili esto fue Game Fantasy Tech los estoy esperando en la próxima reacción les mando un millón de besos gracias a todos por estar bye bye